Aquí está este recorrido, buen trabajo, J.D. Batista, con estos reportajes. Y nada, las evaluaciones, esperando que se actúe rápido, porque realmente la situación de estos sectores es más que emergencia. Pero doblemente, de nuevo, el comentario debe ser el siguiente. Nosotros somos un país, y si ustedes ven esas imágenes, somos un país creyente, un país que tiene fe, un país que aguanta, que celebra, que llora, que se ríe, que se levanta, pero nos acostumbramos a vivir así, sin cumplir la ley. Y los que están para hacer cumplir la ley, tampoco funcionan, en la mayoría de los casos. La gente muchas veces se le ha metido al río, porque medio ambiente y el Estado Dominicano y los ayuntamientos del país no hacen cumplir la ley de dejar los metros reglamentarios a la ribera, a la orilla de los ríos. Y no hay que ser un gran analista para reconocer y ver esto. Yo recuerdo, en el caso de Macotibio, los López, la Española, los Pancho, y todos los barrios de la ribera del río Moca, que se construyó los López, las edificaciones de los apartamentos de los López. Y este programa estaba iniciando hace más de 15 años. Y a todos los que se les fueron sus viviendas, en ese Estado, el gobierno de Balaguer creo que fue, se reubicaron los apartamentos de los López. ¿Qué pasó? Se solucionó medianamente, o la fiebre del momento solucionó el problema. Y no pasó un año sin que nueva vez, en los mismos lugares de Macotibio, la Española, los López, aquí, ¿cómo se llama? Detrás de la fortaleza, Los Panchos y Milito y toda esa zona, nueva vez, estaba poblado, si no de la misma gente que vendieron los apartamentos, de otra gente. ¿Qué hizo la autoridad? Me pregunto yo. ¿Qué hizo el ayuntamiento de entonces? Y los ayuntamientos que llegaron después, y hasta este momento, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho, qué hizo Medio Ambiente? ¿Qué hizo, qué ha hecho el Estado Dominicano? No funcionamos. La ley está ahí. Solo hay que accionar. Da pena ver al gobernador, cuando decía en la mañana de hoy, en ese encuentro, que les rogaban a la gente que se salieran, para que no cojan el riesgo de que sean arrastrados por, por las lluvias o por las inundaciones. Pero es para actuar que están las autoridades. ¿O no? Porque si yo soy autoridad, que no lo quiero ser, porque yo hablo por este programa, si yo soy autoridad, que no lo quiero ser, a mí hay que respetarme o dejo eso. Yo lo saco con el ejército, porque vale la pena sacarlo, si es para salvar su vida. Porque es como los muchachos, que tú lo corriges y al otro día se le olvida. ¿Por qué? Porque le hiciste un bien, tú les estás haciendo un bien. La historia hubiese sido otra hoy, si hubiésemos tenido, Dios es grande, y no tenemos cinco o seis muertes. Miren, esa jipeta arrastrada, esto no es juego. Entonces vamos a actuar con objetividad y seriedad para este miércoles, que nos puede dar María en el centro del país, el huracán María. Entonces hay que pasar de palabras y cosas y teorías, hay que pasar a la práctica, y que funcionen las instituciones, y que funcionen las juntas de vecinos, los ayuntamientos de los municipios, de los distritos, medio ambiente, el Estado Dominicano. Es tiempo ya de seguir dando, de dejarnos de dar vuelta. Hay que accionar, hay que felicitar la acción rápida del gobierno, porque al César lo que es del César, y al Dios lo que es de Dios. Hay que decir que el gobierno de Danilo Medina ha actuado inmediatamente en los eventos que hemos tenido. Y ahí está, creo que en el mes próximo van a entregar los apartamentos que ya se construyeron, con la desgracia del pasado noviembre. Lo único, y que deben reconocerlo, y no hacer benvita a muchos, es que debieron hacer los gaviones a tiempo, del macotibio, que no lo hicieron, y que porque un ingeniero quedó mal, no se le dio seguimiento a eso. Eso es lo que tienen que hacer, para funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!